Pero la verdad es que... Bueno, ¿y esto? Preciosas, píllalas. Preciosas. Qué trompetas más majas, ¿eh? Qué trompetas... Mira, acaba de parar un coche. Aquí arriba. Sí, otra cosa no, pero oído... Oído... He pillado la grande esa, ¿eh? Porque le he quitado la... Sí, joder, macho. No puedo ni pillarlas. Mira, mira. Mira, sí... La voy echando al cesto, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Échalas ahí a la cesta, pero córtales hasta aquí. Sí, mira. Eso hay que quitárselo. ¿Qué es lo que las pudrió el otro día? No, no, no. Todo, todo. ¿Ah? Sí, 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 sí. Todo, todo. Solo tienes que quitar, mira. Las tienes que dejar así. En blanco. Sí. Ahí aguantan... Ahí sí que aguantan entonces lo que les eches. Mira, es el pellizco porque... Con una mano... Ratones aquí pilla lo justo, ¿sabes? Qué bonitas son y con lo que les cuesta crecer, sabes? Es así que han pillado el agua cuando finalmente pillarlas. Sí, por ejemplo, lo que te he dicho antes, cuando me dijo él, dice, ¿tú crees que saldrán? Ahora, conforme está, si está parado, digo, no, 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 no. Si la lluvia que les viene, vamos, les viene como anillo al dedo. Sí, efectivamente. Pero es que, a ver, es que esto no son trompetas. Trompones. Es que esto... Vaya bicharraco, dice. Es que, es que... Fijaos, mirad, es que trompetas. Y aquí mirad el asunto. Uno por aquí, la otra por allá, por allí. Y las cestas, bueno, pues las cestas, esta la llenamos ahora. Esta ya está llena. Esta está llena. A ver, espérate, espérate que voy. A ver. Oye, ¿hay cajas en el coche? Hostia, tío, yo ya la llené, ya la llenamos. Cuando no sea de bichí, tengo una de bichí. ¿Una caja de bichí? Una caja de bichí. Pues buena es... A ver, por aquí hay más, mirad. Mira, 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 mira. Mira. ¿Queréis? Por eso que menos mal, menos mal que no... Por eso te digo yo, que menos mal que no fuimos. Menos mal. Menos mal, porque si no... Pues eso que tú dices. Hay más, ¿verdad? Vale. Ahí, cariño, muy bien. Ahí, a ras de negro. Tíralas ahí, porque a ella ya se le van a caer. Tíralas ahí. Y al fin y al cabo... Es esto, mira, esto que tiene así... Ah, mira, esto que tiene así florecido. ¿Veis eso blanco? Eso blanco. Si queréis conservarla, pero para gastarla en el día, tenéis que hacer esto. Pasarle la yema del dedo para que no se reproduzca. Y no pudra el resto, porque esto se hace un caldo. Y se licúa. Entonces, todo lo que toca, lo pudre y lo pasa. Sí, sí, para abajo y más. Para abajo y más. He llegado y digo, he visto el agujero este, y digo, me voy a acertar a verlo. ¿Sabes? Y aquí estaban, aquí. Aquí estaban. Aquí estaban. Hostia, cariño. Bien, vamos aquí abajo. Bien. Vamos allá. Estos ya están agachados otra vez. ¿Aún es que se ha agachado? Pero ahí en el borde iba pillando. No, no, se abra por todo. Se abra por todo. Este bicho es impresionante. Las condiciones que necesitan para hacerse así de ese tamaño y para hacerse así de grande, ¿sabes? Las condiciones que necesitan. Justo las que tienen, perfectas. Ya 28 de diciembre de 2016. Ya ves, el día de los inocentes, mire. Hoy es el día de los inocentes, cariño. Ven, que te voy a decir una cosa. Cariño, no. ¿Me has oído, cariño? No, es antes en la gente. Cariño, que no te quiero, pero nada. Cariño, no te quiero, pero nada. Sí, ya. Ay, qué bonito es el amor. Cariño, que no te quiero nada, nada, nada. Mira, un poco. ¿Y me das besos? No, es mentira. Ah, vale. Vale, vale.